Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video de los fraseologismos, modismos, frases populares como sea que se conozcan este tipo de frases en sus países, en este caso obviamente vamos a hablar de las frases lituanas porque sé que al menos algunos de ustedes les gustan estos videos porque es una manera de aprender otro idioma, en este caso el lituano obviamente ya que forman una parte, yo diría ahora y en este punto yo diría que una parte muy grande de al menos del lituano, digamos así uno ni siquiera se da cuenta de repente de que usa usa todas esas frases en su día a día, digo no, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, pero realmente se usan bastante y ya esta es la cuarta parte si no lo recuerdo mal, la última se la subí hace unos meses, fue el año pasado de hecho y pues nada, si les gustaría aprender unas cuantas nuevas frases, fraseologismos, modismos, lituanas, pues obviamente quédense en este video. Y bueno, anote como unas 6-7 frases esta vez, trato de que estos videos no sean de 2 horas de largo, digamos así, y pues vamos a empezar por una que realmente se usa muchísimo y creo que la vez pasada les compartí una, bueno parecida en el sentido que significa lo mismo, digamos así, y bueno se puede usar en situaciones parecidas y en esta frase es cabinte macaronos o macaronos, cabinte, macarones son pasta o macarrones como sea que se diga en sus países y cabinte es colgar, entonces sea como colgar la pasta, colgar los macarrones, digamos así, más que nada podríamos imaginarlo, no es lo que se trata de que, este, de colgar pasta en las orejas, por así decirlo, y este, y significa básicamente mentir, cuando alguien dice y estao cabina macaronos, y estao cabina macaronos, se lo pongo en la pantalla, lo que significaría él te está colgando la pasta o los macarrones, quiere decir que te está engañando, te está mintiendo, que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, la pasta con las mentiras, no sé, pero es una frase bastante usada. Otra frase que yo uso, no tan seguido, digamos así, pero más que nada, este, sí, o sea, se la he dicho muchas veces a mi hija de broma para que, yo también quiero que aprenda, digamos que ese tipo de frases o frasiologismos, modismos, porque son una gran parte, realmente forman una gran parte del lenguaje, digamos así, y es duaté velnú, duaté velnú, que literalmente significaría como que dar a los diablos, o el diablo, o sea, no tiene sentido realmente en español, a ver si se les ocurre como que podría significar esto, y significa básicamente regañar, si dice, normalmente, digamos que una mamá a su hijo o su hija, este, duaté velnú, duaté velnú, quiere decir, este, voy a darte los diablos, porque es en plural, velnú, este, quiere decir que te voy a regañar, ¿no? Porque, pues, porque si no haces algo, o si haces algo, por así decirlo, y este, de nuevo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé, pero así son los frasiologismos, de que el significado, este, no es directo, o sea, lo que quiere decir la frase, no, frase, no es lo que realmente dicen las palabras. Otra frase muy bonita y bastante usada es, lo que significa, este, si traducimos palabra por palabra, sería no buscar palabra en el bolsillo, o, bueno, una palabra no, palabra, tal vez, en el bolsillo, lo que, esa frase, este, obviamente no buscamos palabras en los bolsillos, y que se me apaga la cámara y yo aquí hable y hable, pero bueno, este, segunda, este, ¿cómo llamarlo? Segundo intento, bueno, les estaba diciendo sobre la frase de buscar palabra o palabras en el bolsillo, esta frase significa o se usa en situaciones cuando dicen, por ejemplo, lo que significa que ella no busca palabra o palabras en el bolsillo, básicamente cuando se refiere uno a una persona que, este, le es muy fácil hablar, o sea, tiene buena habla, buena oratoria, es elocuente, creo que se dice en español también, o sea, que no se le dificulta hablar en ninguna situación, tal vez, ante ningún público, este, no importa el, no sé, el tema, tal vez, del que se habla, así que, bueno, si ustedes son este tipo de palabra, de palabras de personas, o si conocen a alguien, así, pues, pueden usar justo esta frase. La siguiente frase es ni shilta, ni shalta, ni shilta, ni shalta, lo que literalmente significaría ni calor, ni frío, obviamente podría haber una situación donde ustedes usen esta frase, este, en el sentido directo, digamos así, o sea, cuando quieren decir que no tienen ni calor, ni frío, digamos así, pero, pues, algo así, yo diría, por ejemplo, man, ni shilta, ni shalta, man, ni shilta, ni shalta, lo que dice, lo que quiere decir que a mí no me... Bueno, hoy de plano ni la cámara quiere grabar bien, ni el teléfono quiere colaborar, está saturado, y ya no puedo ver frases que anoté, así que ya no sé si van a ser cinco, seis, o siete frases, pero bueno, las que sean, vamos a seguir con otras dos que sí recuerdo que anoté, y una de ellas es reiste su ugnime, reiste su ugnime, que puede tener el significado directo o literal también, que sería jugar con el fuego, siento que ustedes es, pienso que también usarían esta frase, no solamente en una situación directa, por ejemplo, para, no sé, decirle a un niño, ¿no?, este, que no juegue con el fuego, porque se puede quemar, o puede quemar, yo qué sé, la casa, ¿no?, este, pero también en una situación donde quieren decir que alguien, por ejemplo, no se arriesgue, porque este es el significado, este, no literal de la frase, del fraselogismo, entonces dirían en lituano lo que quiere decir no te arriesgues, o sea, no hagas esto, no vayas, no sé, a algún lugar, por ejemplo, entonces en lugar de decir simplemente no te arriesgues, pues pueden usar esta frase, y bueno, la última frase que recuerdo que anoté, por eso digo, no sé cuántas vayan a ser, pero bueno, este es linksmu plochu, linksmu plochu, lo que quiere decir de pulmones alegres, de pulmones alegres, por ejemplo, si dicen, yes, ira linksmu plochu, yes, ira linksmu plochu, quiere decir que él es de pulmones alegres, y básicamente se refiere a alguien que es alegre. Y pues nada, hasta aquí este videito con muchas interrupciones técnicas o problemas técnicos, por así decirlo, por mi parte, perdón, espero que pues al editarlo quede pues más o menos bien, digamos así, pero bueno, este, seguiré con esta serie de videos, así que pues si me faltó algo de mi lista esta vez, pues ya se lo comentaré, se lo compartiré en algún otro video dentro de unas semanas o meses, déjenme saber si en sus países se usa alguna de estas frases, si tiene ese mismo significado, o tal vez otro que a veces puede pasar, y pues cualquier duda o pregunta, pues como siempre me las pueden dejar también en los comentarios debajo de este video. Nada, por favor denle me gusta a este video si les pareció útil, interesante, curioso, cual frase tal vez se les hizo la más curiosa, no sé, lo que ustedes quieran decirme, comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.